Buenos días, tenemos una presentación de Sistema Hidropónico con Leonardo Moreno. Lo dejamos contigo. Muy bien. Hola, hola. Muy bien. Buenos días. Yo soy Leonardo Moreno, soy representante de la comunidad de Biohackers en la Ciudad de México. Y hoy quiero empezar, antes que nada, ¿me escuchan bien? ¿Ah sí? Quiero empezar con una historia que probablemente todos aquí compartimos. Y es que probablemente muchos de nosotros en la infancia tuvimos alguna experiencia positiva que nos marcó para siempre y definió nuestros caminos en la ciencia y en la tecnología. Ya sea algún juguete que nos hayan regalado, alguna película que hayamos visto o algún viaje que hayamos realizado. En mi caso, este viaje fue en Estados Unidos. Recuerdo cuando mi familia me llevó a Estados Unidos y visité el Kennedy Space Center por primera vez. Ahí fue donde mi subconsciente decidió que quería estudiar física. Y digo mi subconsciente porque no lo acepté de manera consciente hasta que ya era mucho mayor. En este mismo viaje fui a Disney y visité uno de los parques que es Epcot. No sé si me han oído hablar de él. Este parque salió de la mente trastornada de Walt Disney, donde él quería hacer un esbozo, un boceto de lo que él creía iba a ser la ciudad en el futuro. Entonces, hay una atracción en este parque que se llama Taland. Y Taland habla sobre los logros de la Revolución Verde. La Revolución Verde se refiere al momento del siglo XX, en el que el ser humano empezó a usar agroquímicos de manera intensiva para poder producir los alimentos suficientes, para alimentar a una población cada vez más creciente. Entonces, el viaje consiste en una lancha que te lleva en medio de cultivos. Y yo recuerdo que un niño, tenía unos ocho años, yo no entendía nada porque había maíz cultivado en arena, había lechugas creciendo en tubos de PVC, y había flores en cajas de unicel rellenas de grava. Entonces, esta imagen se me quedó sumamente grabada y nunca le di mayor cause hasta que ya fui mucho mayor y me puse a investigar sobre qué era la técnica que utilizaban, que es la técnica que se llama hidroponía, que hoy en día es una técnica mucho más utilizada para el crecimiento de cultivos. Y resulta que la hidroponía puede ser tan simple o puede ser tan compleja como ustedes quieran que sea, dependiendo de qué tanto quieran adentrarse. Lo que ha permitido el desarrollo de esta técnica es que se han estudiado mucho más las plantas y sabemos que hoy en día las plantas son organismos vivos que transforman energía solar en energía química, transforman fotones en glucosa. Y esto lo hace a través de dos pigmentos, principalmente que es la clorofila A y la clorofila B. Estos dos pigmentos absorben principalmente en el azul y en el rojo, sin embargo no absorben en el verde. Y el sol emite mucha mayor cantidad de luz, o la principal emisión de luz del sol es en el verde, entonces es curioso que las plantas no hayan desarrollado pigmentos que absorban la mayor cantidad de luz. Sin embargo, se evolucionaron otros pigmentos que no son estos, que son por ejemplo los carotenoides, que se encargan de los colores naranja en las plantas, y estos se absorben la longitud de la luz, y entonces producen glucosa. Esto permite a las plantas poder vivir, poder desarrollarse, reproducirse y que vivan felizmente. Estos pigmentos son la razón por la cual hay lechuga de distintos colores. Muy bien, ¿alguien de aquí tiene experiencia con hidroponía, o ha hecho algún cultivo hidropónico? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ok, algunos de ustedes. La hidroponía, podemos dividirla en tres temas fundamentales. Uno, que son el primero, el sustrato, el segundo, la nutrición mineral que se utiliza para las plantas, y el cuarto es la luz. Entonces, el sustrato, en diferencia de un cultivo normal, nosotros separamos la función de la tierra, que es la de alimentar a la planta, y además de sostenerla, la separamos. Entonces, la función de sostener a la planta y la función de alimentarla se realizan de maneras separadas. Esto nos permite tener otro tipo de sostén para la planta, y medios de vida para que vivan sus primeros días. Entonces, puede ser, por ejemplo, ya no necesitamos usar tierra, podemos usar tesontle, que es una piedra volcánica, podemos usar perlita, que es una piedra mineral, podemos usar sustratos orgánicos como este, que se llaman pit moss, que son importados principalmente de Canadá. El segundo... 4% de carbón. Afortunadamente son mucho menos los que tenemos que utilizar. y se dividen en dos partes. Los que más utilizan la planta en mayor cantidad y los que utilizan en menor cantidad. Los que utilizan mayor cantidad son azufre, fósforo, magnesio, calcio, potasio y nitrógeno. Estos son los que más consume la planta y requieren que se le... que necesita más de estos minerales para su alimentación. Molibdeno no es un elemento con el cual el cual lo llevamos frecuentemente, pero si no tenemos molibdeno en la mezcla que nosotros les damos a las plantas para crecer, no crecen, se quedan enanas. Entonces no cumplen su ciclo de vida, por eso se llaman nutrientes esenciales, a pesar de que la cantidad sea mínima. Es por ejemplo el caso de los seres humanos, si tenemos alguna deficiencia mineral, pues empezamos a tener problemas de salud. Por ejemplo, una deficiencia de selenia en los hombres implica un problema en la producción de testosterona, por ejemplo. Lo mismo con las plantas, necesitan todos sus minerales. Y finalmente, el sol, la luz. Tenemos un reactor nuclear fantástico a 150 millones de kilómetros de aquí, que se ha encargado de alimentar la vida en la Tierra desde hace 4 mil millones de años. Entonces las plantas han evolucionado sistemas increíblemente complejos para adaptarse a la luz solar y pues es esencial para el desarrollo de las plantas. Ahora, pues está padre, pero ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos interesa la producción de alimentos? ¿Por qué no nos interesa esta técnica en particular? Así como, ¿por qué nos interesa la producción de alimentos? Y es que, como muchos de aquí probablemente sepan, hay cantidad de artículos que mencionan que la cantidad de tierra cultivable para el año 2050 no va a ser suficiente. Vamos a tener problemas de escasez de producción de alimentos. Todos. Todo es... Un sistema complejo y en realidad no sabemos el pescuezo. Y pues qué hacer enfrentándose a un problema complejo. Yo soy de la idea de que lo más útil es probar todas las posibilidades, tomar todos los caminos alternos que sea posible y así fallar múltiples veces y algunos de esos proyectos que se pueden... ... modificar las plantas a niveles de precisión antes nunca imaginables. Entonces este tipo de tecnologías van a estar ahí, van a estar ahí, por ejemplo, en el futuro ya no tendremos que matar vacas para comer una hamburguesa, vamos a crecer nuestra carne en una caja de Petri a partir de bacterias modificadas. O tal vez los sistemas de producción se trasladarán a nuestro centro y pues ahí se consumirá mucho más rápido en vez de tener toda la producción fuera de la ciudad. Y es a este tema al cual me quiero enfocar. Yo... la foto de mi casa y bueno, estas son una foto son las lechugas que he crecido y vendido y como... Estas son las fotos de... Esta es la... O sea, la lechuga que nosotros nos comemos genera una cantidad inmensa de semillas de la cual pues de una lechuga nosotros podemos sacar cientos de semillas para plantar nuevas lechugas. Entonces, si uno deja... Si uno la deja vivir suficiente tiempo, ¿no? Pero para que esto suceda se requieren varios meses. Sin embargo... Y en el caso de la hidroponía los factores con los que uno se encuentra principalmente es que hay una gran cantidad de vida aún en un ecosistema urbano que se quiere alimentar de lo que tú te alimentas. Les encanta. Entonces, hay gran cantidad de pulgones, hay gran cantidad de moscas blancas, hay gran cantidad de plagas y hay bacterias, hay virus. Por ejemplo, esto es una planta de jitomate que jamás definí qué fue lo que le sucedió. De repente, llegó un día... en realidad nunca estuve seguro. O sea, lo que es un hecho es que la producción de esta planta se vio completamente enarmada. Eso es un problema. El otro... En general, en los cultivos se comportan como parásitos. Este es un ejemplo de cenecilla. Es un hongo sumamente común en los cultivos de todas las lechugas que comemos y se pueden contrarrestar de dos maneras. O usamos preventivos que son de baja toxicidad y pues es recomendable usarlo para que no aparezcan y aún así a veces aparecen aunque uno los use o con fungicidas de muy alta toxicidad. Entonces, yo me he puesto a pensar ¿cuánto? Las lechugas que llegan a mi plato no tienen esto y esto está en un ambiente que no está sujeto al campo. Pues es... Realmente la cantidad de fungicida que se tiene que usar para asegurar que las lechugas llegan a nuestro plato sin esto debe ser enorme. Recuerdo la historia que nos comentó la directora de Aires de Campo. Ella estaba en un cultivo de jitomates y se iba a gachar para... ... ... ... ... No es como que sea la vida entonces me dije ¿cómo podemos resolver este problema en un sistema urbano que además cada vez hay menos espacio y... no es como que cada vez hay más azoteas en la Ciudad de México cada vez hay más edificios entonces dije pues se puede trasladar al interior normalmente los interiores de la casa son los ambientes más estériles en los cuales estamos general son los lugares más limpios que mantenemos entonces ahí tenemos un check tenemos ... 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 No es una idea nueva en la cuestión de la hidroponía. Ya ha sido increíblemente estudiado desde hace unos buenos años. Y lo que me puse a hacer es realmente estudiar. Me puse a estudiar todos los artículos que había. Me puse a leer todas las personas que ya habían inventado este sistema. Y ahí uno descubre... ...mayor cantidad de vitaminas dentro de los cultivos. Entonces dije, pues vamos a hacerlo. Vamos a probar si es posible hacerlo. Y también... ...tener el mínimo... ...invertir la mínima cantidad de tiempo posible en el cultivo. O sea, yo... ...para mantener una lechuga que me pueda comer al final. Entonces empecé... ...y... ...esta es la misma lechuga que la iluminación normal. Así se veía con una lámpara que consumía unos 60 watts con unos LEDs de alta potencia. Y esta es la foto que es el equivalente a la de acá. Que es una iluminación... ...combinación o rosada. Porque es la combinación del color azul y del color rojo. Entonces dije, ah, bueno, sí crecen. Sí crecen. Se puede hacer con hidroponía. Y... ...me puse... ...junto con mi hermano me ayudó a diseñar unos PCB... ...muy simples. Que son estos circuitos electrónicos. Conectas en serie los LEDs. Estos son LEDs de alta potencia. Eso sí es importante mencionarlo. Hay una gran cantidad de lámparas que venden en Mercado Libre, por ejemplo. Que te prometen que te van a crecer los cultivos. Y son con LEDs. Que son de los LEDs de electrónica. Esos no van a funcionar para nada. A menos que le pagas una cantidad enorme de plantas. Digo, de una enorme cantidad de lámparas. Entonces, estos LEDs son LEDs potentes. Y la máquina, este diseño consume 20 watts. 20 watts. Que es la mínima energía que encontré. Para que las plantas se pudieran desarrollar sin ningún problema. Se desarrollaran como sus equivalentes allá afuera. Entonces dije, vamos a hacer un sistema más bonito. Y junto con esos PCBs. Esos PCBs no se ven desde allá. Pero están incrustados aquí. Aquí tengo un medidor donde estoy viendo el voltaje. Y la corriente que estoy consumiendo. Y he crecido. En el super. Necesitas una gran cantidad de arúcula para llenarla. Esta flor. Alguien conoce. Bueno, las bok choy. Las bok choy son espinacas. Que utilizan los chinos en su cocina. Y para ellos son importantísimas. Si por ejemplo uno va a los super asiáticos en la Ciudad de México. Encuentra bok choy. Pero en general es muy triste. O sea, están podridas las hojas. Es tan muy mala calidad. Entonces podría ser una alternativa para las personas que realmente quieran usarla. Pues puedan hacerlo. Y así es como se ven las lechugas. Justo de ser cortadas. Y se les da fin a su vida para alimentar otro tipo de vida. Y pues podría decir que este sistema cumple con lo que a mí más me interesaba. Que era encontrar la mínima cantidad de energía. Hacerlo lo más eficiente posible. Y número dos. El mínimo tiempo posible. El único momento que yo le tengo que dedicar a este sistema. Es al inicio. Que tengo que llenarla de agua. Aquí hay una charola que hice de acrílico. Se llena de agua. Con la solución mineral que compro. La Facultad de Ciencias puede ser una solución comercial de hidroponía. Y se echa. Se ponen las semillas en el sustrato. La operación total debe ser unos cinco minutos. Y eso ya es como con práctica. Se ponen a crecer. Y ya. He dejado este sistema abandonado dos semanas y media. Tres semanas. He regresado. Y ahí siguen creciendo. Completamente independientes. La única. Una vez en el ciclo de vida de las lechugas. Entonces. Lo conseguí. Hice un sistema que. Le tuviera que dedicar el menor tiempo posible. Y también la otra gran ventaja. A diferencia de los cultivos que tuve que hacer afuera. Que tenía que echarle semanalmente fungicidas y plaguicidas preventivos. A este no le he hecho nada. Nada. Yo creo que el único que debe tener es polvo. No tuve que echarle nada. Las lechugas jamás se enfermaron. Como jamás se estresaron. Jamás estuvieron sometidas a temperaturas distintas. Están bastante felices. En realidad ahorita. Se ven un poco apagadas. Porque las traje desde la Ciudad de México. Entonces. Pues fue un viaje bastante largo. Y. Pero aún así. Resisten. Y. Son lechugas que crecieron bastante bien. Finalmente. Para terminar todo esto. Este proyecto. Aunado con. Otros proyectos similares. Forma parte de. Toda una tendencia que está creciendo cada vez más a nivel mundial. Y es la manipulación de organismos vivos. En este caso es. Iluminación LED. Y. Electrónica. No estamos modificando per se el organismo. Pero si estamos modificando las condiciones en las cuales viven. Entonces estamos haciendo más eficiente su crecimiento. Minimizando los recursos que se necesitan. Pero. Son cada vez más accesibles. Las herramientas para realizar experimentos en biotecnología son cada vez más baratos. Entonces eso significa que cada vez más gente va a tener más acceso a ellos. Con esta idea en mente estoy organizando una comunidad que ya hemos tenido tres pláticas. Estamos armándola. Estamos creciéndola. Con el objetivo de juntar a todas estas personas que están interesadas en empezar a usar estas nuevas tecnologías. De manipulación es una palabra muy negativa. Pero de modificación de organismos vivos. Con la intención ya sea de proyectos científicos. Ya sea de proyectos artísticos. O sea simplemente por seguir su curiosidad. Y. Nosotros estamos. Si conocen a alguien del DF. Pues tenemos una página de Meetup. Que. Nos pueden encontrar como Biohackers CDMX. O también tenemos un Facebook. Biohackers CDMX. Y hay una comunidad. Que se llama Biohackademy. Vamos a hacer talleres de biología molecular. Principalmente ya están empezando a enseñar. No pues ven y. Haz que tus bacterias florecen. Ven y haz que. Digo aún no. No se puede. Pero. O sea la idea es como. Hacer que las plantas. Florezcan por ejemplo. Que ya se hizo en Estados Unidos. Entonces hay una gran cantidad de talleres. Con herramientas de bajo costo. Para poder hacer todos estos experimentos. Y con eso termino mi participación aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Y sobre todo su atención. Gracias. Gracias. Gracias.